AMLO califica de ineficiente y decidiosa a la OMS por no autorizar todas las vacunas anti-COVID. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado de ineficiente y decidiosa a la OMS por no certificar todas las vacunas contra el COVID-19. Esto es destacar que la misma organización no ha respondido su carta en la que solicita reconocer todas las vacunas contra el coronavirus, como Sputnik V y CanSino. López Obrador afirma que se ha visto una actitud de ineficiencia y una desidia por parte de la OMS pues manifestó que este aval lo puede hacer solamente en 72 horas. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo adelantó que enviará otra carta a la OMS en la que le solicita formalmente que avale todas las dosis contra la pandemia. Esto viene luego de que el gobierno de Estados Unidos decidiera que permitirá todas aquellas vacunas avaladas por la OMS y no solamente en las que aplica en su país. Así que el cuello de la botella está en la OMS. ¿O ustedes qué opinan? ¿Deberían de probar todas? Mi nombre es Araceli Salazar. No olviden que esto es Inciso 1.